La revista Cocina Rica presenta Vivian Vera Y Verónica Bombeí Cocina Rica TV, 15 años Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que estén listos para poner el microondas en funcionamiento. Andá a sacarle el polvito, espero que lo estén usando, ¿no? Así, ¿verdad? Sí, no solo para calentar. Miriam, vamos a cocinar en microondas verduritas. Me encanta. Un budín que te va a encantar. Sí. Te va a encantar, muy saludable, nos estamos cuidando, queremos cocinar rápido, no tenemos tiempo, queremos comer sano, un montón de cosas. Es decir, también tenemos invitada. Hermosa. Se puede estar espiando ahí porque ya la tenemos. Yo la veía, veía su programa. Sí, claro que sí. Estamos hablando de Belén López, así que le damos las bienvenidas y compartimos ya el programa con ella. Adelante, Belén, ¿cómo estás? Hola, un gusto, muchísimas gracias. Así porque estamos microondas. Sí, 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 así es, un gusto, Miriam. Qué jovencita, qué jovencita diría la abuela. ¿Cuántos años o aparentan? 34. Híjole, no. Hasta dentro de un poquito. Pareces muchísimo menos. ¿En serio? Qué suerte. Total, me alegro. Me alegro. Muchísimo menos, así que no cuentes, no cuentes. No, no, hay que contar, ¿por qué no? Uno no tiene que tener vergüenza. Yo también digo, pero digo, no hace falta, si no te preguntan, ¿verdad? Sí, igual preguntan. No, ella encanta, encanta porque ella está segura que parece menos, entonces, ¿verdad? No, no sé, las arrudas siempre aparecen, que se llora, pero estamos bien. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿En familia cómo estamos? ¿Estamos casadas de novio, en pareja? En familia tengo prohibido casarme por mis sobrinos. Mi sobrino mayor, que tiene seis años, me dijo justamente el fin de semana que quiere que me case cuando él cumpla 30. ¿Son los hijos de quién, de tu hermano? Los hijos de mis hermanos, sí, y que no puedo tener hijos. Así que estoy condicionada por el momento. ¿Y cómo se hace de caso o no? Y por el momento, sí. Vamos a ver más adelante. Y vamos a ver más adelante. Está muy bien. Dedicar al trabajo, entonces, a los sobrinos. Así es, a los sobrinos, a la familia, por supuesto, este año que hice una pausa en los medios de comunicación, después de 18 años, ya casi cumpliendo 19. Estás jovencita, muy chiquita. Sí, a los 16 años, entonces, ameritaba una pausa, un descanso, y bueno, abrí una agencia de comunicación, estoy trabajando en eso todo el tiempo, y bueno, vamos a ver qué nos depara el 2019. Así es, son altos y bajos de así es, y está bueno prepararse en ese momento, aprovechar todo lo que no sé cuando estás en actividad, porque a veces la actividad de los programas es muy exigente, claro, y hay cosas que te quedan pendientes, bueno, quedan para esos momentos, así que siempre está bueno. ¿Y cocinás a los niños de sobrinos? Ay, no, nada. Nada. ¿Ella les conquistó? ¿Cómo les conquistó? ¿Lo lleva a comer afuera? ¿Cómo los conquistó los sobrinos? Y dándoles todos los gustos, siendo firme también y comprando algunas cosas que a ellos les gusta. Está bien, para eso tenemos las tías, las abuelas, están para malcriar. La compañía. Sí, siempre en forma saludable dentro de todo. Vamos a cocinar en microondas, esto si vos no sos de cocinar, te va a venir genial porque es algo muy fácil. Antes que eso, bueno, no importa, lo voy a hacer ahí. Voy a poner un poquito de cebolla, siempre le damos este rehogado y lo repito y lo repito porque cebolla rehogada y ajo rehogado necesitas para cualquier base de todo, de todo, ¿eh? Hasta para hacerte un omelette si te dan ganas. Entonces, utiliza el microondas. Ahí está, un poquito de aceite. Vamos unos dos minutitos. Miriam, ¿querés llevarlo? Sí, cómala. Dos minutitos. Tengo zucchini, tengo zanahoria que vamos a rallar. Esto no hay cocción de nada, solamente va a ir directamente en el budín porque está rallado, entonces es muy fácil, es muy rápida la cocción. Y son vegetales que se consumen fácil, ¿verdad? Voy a ir rallando y mientras tanto vamos charlando, Belén, porque en casa, ¿cómo surgió tu profesión? ¿Había alguien que te incentivó o fuiste la única que se te dio por la parte artística? Bueno, la verdad es que todo lo artístico ya viene de mi mamá, yo soy cantante, compositora, pianista, bueno, mi mamá es la que nos enseña y la que nos introduce en eso. Yo comencé a los cuatro años en la música, pero mi tío, Charles González Paliza, cuando yo tenía 16 años, me dice, mañana te vas a la radio conmigo. Y yo, ¿pero qué? ¿Yo me voy a ir a la radio, tío? Yo, sí, mañana te vas. Y así me fui, me obligó. Y así arrancó mi profesión en los medios, que bueno, no era algo que yo elegí para mí. ¿En ese momento te gustó? Me gustó, sí, y bueno, como me habían dado una beca en la universidad por el tema de la música, entonces dije, bueno, que puedo estudiar. La música es arte, las comunicaciones son arte también, entonces bueno, vamos a estudiar comunicación. Ya tuve mi experiencia en la radio, me gustó, y a partir de allí lo tomé en serio. Después ya tuve una oferta en Redoaraní, entonces acepté y comencé también la carrera en televisión y bueno, de esto ya hace casi 19 años en poquitos meses más. No, es muchísimo, es muchísimo. Aparte, ya te digo, pareces mucho menos de edad y bueno, y comenzaste muy jovencita. Es difícil a veces decidir qué profesión, yo lo estoy viviendo con mi hija también. A veces es difícil porque, bueno, a veces gustan muchas cosas, a veces no te define una en realidad, y la parte de cantante, ¿te gusta, te gustaría retomar, o sea, dedicarte a eso? Bueno, estoy retomando, no, 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 estoy retomando, la verdad es que habíamos hecho un Unplugged hace dos años atrás con el festejo de los 50 años del programa La Naranja, que lo llevamos a cabo hasta el año pasado en Redoaraní, y bueno, siempre estamos allí con las ganas y las intenciones de volver, pero bueno, como les decía antes, la pausa a veces es necesaria, después de tanto tiempo también, nunca me había hecho una pausa en los medios, que se te extrañe un poco. No sé si me extrañe, pero en esta pausa puede venir el novio, porque no te daba tiempo, pero tal vez. A ver, no es algo necesario, no están los planes, no están los planes, pero a veces no hay tiempo, no le das ese tiempo, ese espacio para que aparezca, y a lo mejor ahora es el momento. Puede ser, puede ser. Hay que sacar siempre el lado positivo. El amor siempre aparece en el momento más inesperado. Y así es lo más lindo. Así que hay que dejarle que aparezca nomás. Claro. Y el tema de la música, entonces sí, comenzamos a hacer algunas cositas, y este año la intención era salir ya a inicios de año con un par de videos y unas canciones que estamos preparando. No se pudo, porque como les había contado, abrí una agencia de comunicación, me estoy abocando a full a eso. Entonces estamos esperando para esta segunda mitad del año sacar algunas canciones nuevas que estuve preparando. ¿El estilo de la canción? Yo hago baladas pop y un poquito de latín pop. ¿Y la letra? ¿Soy compositora? Soy compositora, sí. No, no puede ser. Esta chica estaba escondida, no sabía yo todo eso. Esperá que te quiero convencer. Mirá cómo queda la cebolla y el ajo. Mirá. Dos minutos al microondas. Impresionante. Tengo que aprender a hacer esto, definitivamente. Mirá lo que es rehogado, ¿eh? Vamos a dejar acá. ¿Cómo se llama? Ahogado. Rehogado. Si hicieras el salteadito en la sartén, pero así queda transparente. Cuando te dicen transparentar la cebolla y el ajo, es esto, ¿eh? Bueno, establecemos la pausita. No se van a perder el programa de hoy. Tenemos mucho más que saber de Belén, ¿eh? A la vuelta de la pausa. No se van a perder el programa de hoy. Muy bien. Nos estamos esperando acá, charlando, esperándolos, porque la receta sigue así. Teníamos la cebolla y el ajito rehogados. Acá tengo una buena cantidad de zucchinis. Miren, acá, fresquitos. Miren qué lindo el zucchini así. Todas las vitaminas se van a ir en este preparado. Le agregué también. Vamos a poner todo, aunque no vamos a cocinarlo todo junto. Tenía zanahoria, ¿verdad? Zanahoria. Queda muy bien esta combinación, pero ustedes pueden elegir zapallito de tronco, pueden elegir otros vegetales. Y, bueno, la cuestión es que sea así. Me gusta este tema del crudo porque, bueno, no hay mucha cocción. Yo estoy pensando siempre en simplificar pasos para el que está en casa y queriendo comer. Esto también es una buena opción para llevar a la oficina o para llevar a tu oficina al día siguiente. Pero ya veo tan flaquita que no creo que se cuide. Ese no es tu problema. ¿Te cuidas? Sí, me cuido. Sí, sí. Me gusta comer sano. Bueno, esto está buenísimo. Eso está buenísimo. Y ahí uno lo siente en la vitalidad. Te sentís bien, ¿verdad? Es cierto, sí. ¿Haces algún deporte? En este momento no tendría que volver. Pero, bueno, no hay tiempo. A veces sí, sí, sí. Como te decía ya antes. Es cierto. Pero sí hay que hacerse de tiempo para cansar, hacer ejercicio, comer sano. Claro, bueno. Estamos queriendo. No estamos, no. Porque el físico nos pida, el corazón pide. Es cierto. El corazón pide. Viste, el corazón pide. Yo le quiero conseguir novio, aunque sea alguien que la acompañe a hacer actividad física. A ver, como la otra vez le decía a unos tíos que me estaban hinchando. Que esté soltera no significa que estoy sola. Claro, está muy bien también. Es cierto, es cierto. No hay algo tan formalizado. Pero siempre le tengo compañía. Ay, por supuesto. Ni dudo, porque es linda, talentosa, joven. Bueno, en fin. Puse salpimienta, no es moscada. Esto a gusto, ¿verdad? Pero hay que condimentarlo. ¿Me van a dejar sonzongo los vegetales? No, no, no. Hay que ponerle sabor a la vida. Le ponemos orégano. Como esto va a echar mucha agua, el zucchini tiene mucha componente de agua. Entonces, ¿qué tengo acá? Harina de garbanzos. Pero ustedes pueden poner almidón, pueden poner otro tipo de harinas, harina de arroz. Estamos queriendo hacer algo rico. ¿Qué buena puede ser? También, sémola, ahí está. Entonces, hasta puede ser pan rallado, galleta molida también si te gusta. Pero bueno, ya que estamos con el garbanzo, aportamos también algo bueno, ¿no? Sus propios nutrientes. Claro, claro. Que solamente ahí encontramos. Para no ser siempre lo mismo que la harina, la misma lia, agregamos huevo, queso. Ah, me estaba olvidando de la ricota, que la voy a desmenuzar. Muy bien. Entonces, bueno, ya hiciste mucho en tu corta vida. Corta digo porque sos joven, pero me refiero a que tenés mucho por delante. ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te proyectas para más adelante? Bueno, sacar todo lo de la música que está allí guardado es lo más urgente para mí en este momento. Sí, seguir creciendo con la empresa que, bueno, apenas tiene un año, ¿verdad? Me quedo pendiente ir a España. Yo tendría que haber ido a España este año a hacer un máster en la Berkeley College of Music, que es la universidad más prestigiosa del mundo de la música en la que fui admitida. Pero, bueno, el año que viene voy a hacer eso, Dios mediante. Y por el momento esos son los planes a corto plazo, ¿verdad? ¿Qué se viene después? Todavía no sé. Yo creo que va a venir un español. Un español que se llama Paula Alborama. ¿Verdad? Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Voy a agregar huevitos, pueden incorporar solo claras. En este caso yo voy a incorporar los dos huevos y quesito rallado, ¿eh? Y esto ya se va a ir al microondas al 60%. Recuerden que hay potencias, le cuento también a Belén, hay potencias en el microondas que actúan como graduando el horno de la cocina convencional o la hornalla, ¿verdad? Que uno cocina a fuego lento, a fuego más fuerte. Entonces, cuando hacemos una preparación así con huevos, que iría al horno, entonces lo ponemos al 60%, que es el equivalente a hornear en el horno a microondas. Miren qué buena preparación. Le voy a agregar queso rallado, que también le da muy buen sabor. Pueden agregar queso paraguay, voy a dejar un poquito para arriba y ya está. Ahí está. Rico, sano, saludable, pueden variar, pueden aprovechar esos vegetales que están dando vuelta y de esa manera presentarlos también hasta para una guarnición. Ponemos un chiqui de aceite, pero no, si quieren, y vamos a ir cargando. Bueno, me imaginaba también de que acá en la parte, bueno, la parte artística en sí está cambiando y está generando buenos productos, pero la parte de la música, no sé, a uno le da un poco de miedito, en el sentido que parece que más todavía es una sensación mía. ¿Cuesta más o cómo lo vemos? Yo creo que todas las disciplinas del arte tienen sus aristas, tienen lo bueno, lo malo, lo que ha crecido, lo que no, lo que nos falta en líneas generales. Creo que sí nos hace falta, como a todos, siempre ir mejorando, abriéndonos para poder llegar a esos objetivos que todos los artistas queremos. Pero en el campo de la música creo que es uno de los campos, además del audiovisual, que más ha crecido en estos últimos años. Y, bueno, lo positivo que estamos viendo últimamente es que los artistas están pudiendo vivir de su arte, que es lo más lindo de todo, ¿no? Sí, 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 gracias a mí. Entonces estamos, creo, sobre todo los artistas que están activos hoy por hoy, peleando por esa industria que se va forjando todos los días. Y es muy, muy positivo eso. Eso es lo que percibo, ¿verdad? Y lo que me toca acompañar a lo largo de estos últimos años en el trabajo de difundir la labor de tantos artistas y de todas las áreas. No es fácil, pero tampoco es imposible, hay que seguir lo que uno sueña. Pero me sorprendiste realmente con todo lo que me contaste porque, bueno, veo que sos una artista muy, muy completa. Completa. Y para crear y para inspirarte, para crear así música, no es fácil, ¿verdad? Hay que tener esos momentos, saberlos captar. ¿Qué te inspiran? Bueno, el amor, el desamor, la alegría, la tristeza, a veces la observación de alguna cosa que uno percibe en la vida. Sigan charlando. Y, nada, eso generalmente, para mí no es difícil componer en el sentido de que es una forma de expresarme, ¿verdad? O sea, probablemente no le diga a mi persona amada, te amo, te quiero, te extraño, o te necesito, o no quiero saber más nada de vos, me siento al piano y escribo una canción. Entonces, esa es una manera de expresarme. No sé cómo será con otros artistas, pero en el caso mío es más que nada de esa manera. Porque a veces cuento, ¿verdad? El compositor cuesta, seguramente. Hay pocos. Claro. Y hay momentos en que estás muy inspirado y parece que sale uno tras otro, ¿verdad? Y hay momentos como que, bueno, hay que saber esperar esa... Pero, bueno, yo siempre digo que, así como en el periodismo nos enseñan que escribir es un oficio y que uno tiene que hacerlo todos los días, también el hecho de componerse... Es un ejercicio. Es un ejercicio que uno tiene que hacerlo. O sea, no solamente esperar la inspiración, sino también sentarse al piano o a la guitarra o a la guitarra. A ver qué sale, ¿verdad? Y probando. Claro que sí, darles espacio. Nos llevamos al microondas unos seis minutitos porque son pequeños y fuese grande, unos 12 minutos al 60%. Establecemos la pausa enseguida, veremos. Muy bien, salió del microondas. Sube y después baja, es como un suflecito por el huevo, pero miren, está totalmente cocido. Es una delicia, se podría hasta desmoldar, no sé si lo pueden apreciar. Y así, rico, fácil, le pongamos a... Claro, no van a encontrar el dorado, pero está cocido, ¿eh? Le agrego un poquito de quesito, le ponemos unas hierbas frescas. Y esto sale con una ensalada, con un arroz o hasta para guarnición de carnes, ¿eh? Si les parece, vamos a la receta. Así toman nota, pocos ingredientes. Sí. Bueno, para realizar este budín de zucchini vamos a necesitar 500 gramos de zucchini, 250 gramos de zanahoria, 2 huevos, 50 gramos de ricota, 50 gramos de queso rallado, 2 cucharadas de harina de garbanzo, 1 cebolla picada, 1 diente de ajo picado, 300 gramos de tomate, orégano a gusto, sal, pimienta y nuez moscada también a gusto y aceite, cantidad necesaria. Ahí está, una saladita, un concacé de tomates, le ponemos unas hierbitas frescas y ya está, ¿eh? Ahí está, orégano en este caso. Rico, prepárenlo. Vamos a ver si Belén se tienta y hace algo. Vamos. ¿En la oficina podés tener un microondas? Tengo, tengo, tengo. Ah, tenés, ¿viste? Entonces ya no tenés excusa para preparar algo rico, sano, saludable, seguinos, que te dé las recetas, ¿verdad? Dale, perfecto. Bueno, y no hablamos que 15 años de la revista y por supuesto Belén nos acompañaba ya desde temprano en la tapa y bueno, y siendo parte de acá también de Cocina Rica, ¿eh? Muchas gracias. Sí, me recuerdo que nos divertimos haciendo esas fotos y también una entrevista muy linda que me hicieron. Siempre me trataron con mucho respeto aquí en Cocina Rica, así que yo les agradezco la invitación. tanto para la revista como para el programa. No, al gusto nuestro tenerte y descubrir toda esa faceta que a lo mejor en el momento que vos te expresás en tus programas no se puede ver, así que bueno. A lo mejor la próxima vez que te invitamos ya viene con alguna novedad. Ahí está. Qué pesada, pesada, pesada. No, de verdad, gracias Belén por la compañía. No, por favor, a vos, a ustedes. Un placer. Realmente, yo como les tuve mencionado, siempre les seguía y me encantó conocer. Sí, claro, muchísimas gracias. Y jovencísima, jovencísima y no parece. Y espero que cocinen microondas. Plato terminado. Nosotros sepan que siempre nos encuentran en la revista Cocina Rica, todas las recetas, la recopilación. También estamos en la web, que los programas se suben a poquito, después se suben ya en la web y nos pueden encontrar ahí. Y por supuesto en las redes sociales. Gracias, Belén. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. ¿Nos despedimos? Sí, nos despedimos. Hasta el próximo programa. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video